Largaron en la suelta dio por tierra el jinete del número uno el tiempo que intenta entrarse en la delantera por la terapista el 3 se tira ventaja sobre el 2 descuenta en los últimos 120 metros a prueba 3 en la delantera mantiene ventaja sobre el 2 descuenta en los últimos 50 metros a prueba y va a haber lucha en la delantera lo hace por el 3 por entre el 2 y cruzaron el disco